El mayor espectáculo de acrobacias sobre las dos ruedas, el freestyle, supercross y el superenduro llegan a vivo. El espectacular recinto frial y febia cogerá una cita con las tres disciplinas indoor más espectaculares. El evento organizado por Dagan Offroad tiene preparado el fin de semana del 11 y 12 de junio un espectáculo con los pilotos más punteros del panorama internacional en freestyle, nacional y regional para las disciplinas de supercross y enduro. Nombres como Pedro Moreno, cuatro veces campeón de España FMX, Javi Jabato, Diogo Ribeiro tocarán el techo en Ifebi, pero no menos espectaculares serán los pilotos de superenduro y supercross, habituales en varios campeonatos nacionales. El sábado día 11 la cita será para el supercross en sus distintas categorías y la exhibición de freestyle. El domingo 12 se disputarán las carreras de superenduro en categorías élite, máster y pro. Además, como la anterior jornada, también habrá exhibición de freestyle. El trazado del circuito será especial en esta ocasión, ya que Dagan Offroad sorprende año a año en el montaje espectacular que hacen sus eventos, una prueba indoor que a no ser por el techo del recinto ferial parecería que era exterior y natural. El montaje de la pista necesita 100 camiones de tierra, troncos, piedras, agua y mucho saber hacer. Una pista muy exigente para los pilotos que se modificará durante toda la noche del sábado para cambiar el diseño de supercross a superenduro. Miles de personas y especialmente familias se congregarán en el IFEBI de Vigo para disfrutar de toda la emoción de las dos ruedas. Desde la organización recomienden hacerse pronto con una entrada, ya que el aforo es limitado a las gradas del IFEBI, por lo que las entradas ya están a la venta en ataquilla.com. De nuevo unidas tres disciplinas, el freestyle, el motocross y el supercross. El primero pondrá patas arriba las gradas del recinto ferial con las acrobacias de algunos de los mejores pilotos del mundo de la modalidad.